Tony Sale nació en Inglaterra. Se destacó como luchador en las décadas de 1950 y 60. Sus nombres de luchador fueron Ken Baldwin y Tony Sale, y su opodo sería The Bearded Marvel. Tony luchó en muchas partes de Inglaterra y en empresas como Joint Promotions. Se enfrentó a oponentes como Jim Morandi, Barry Douglas, Frank O'Donnell, entre otros. Gracias por ver el video.